Agencia 1 El gobierno de Chile confirmó que los chilenos que deseen viajar a Perú no necesariamente deben vacunarse contra el sarampión, como había solicitado aquel país a los extranjeros que lleguen a dicha nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que el Ministerio de Salud peruano ha remitido nueva información sobre el plan de implementación de puestos de vacunación contra el sarampión en zonas de frontera. En concreto, las autoridades peruanas han indicado que el plan de vacunación en frontera comenzará a regir solo a partir del 1 de octubre, el que será voluntario y no se aplicará a chilenos. Sobre la base de esta nueva información y reiterando su comprensión ante las acciones de las autoridades peruanas destinadas a reducir los riesgos de transmisión de enfermedades inmunoprevenibles, el gobierno de Chile deja sin efecto la recomendación formulada ayer jueves a los turistas nacionales que tuvieran previsto desplazarse al Perú, indicaron.